¡Hola! ¿Qué tal amigos de Yo Soy Coyote? Bienvenidos al Sendero del Coyote. ¡Las Calpecas hoy! Nacido para ser valiente. Estamos del lado trasero del Estadio Clauícone, en el cual Axel nos va a explicar acerca de estas gradas. Sí, bueno, hola amigos de Yo Soy Coyote. Como podemos ver, nos encontramos en lo que antes era conocido como zona azul. Y pues bueno, como podemos observar, ya llevan un avance importante en esta remodelación del estadio. Esperamos que en aproximadamente unas tres semanas ya estén concluidas todas las gradas generales. Así es amigos, los invitamos a ver una parte de cómo va la construcción. Los Calpecas hoy, vamos Coyotes, seremos campeones, vengo a alentarte con valor. Vamos Coyotes, desde el Clawícone, vengo a dejar el corazón. Vengo a dejar el corazón. Las Calpecas hoy. Las Calpecas hoy. Como el volcán de la Malinche. Amigos, estamos otra vez aquí, bueno, con una mala noticia de que no pudimos tener acceso al Estadio Clauícone, pero pues hicimos todo lo que se pudo, ¿cierto? Sí, claro, realmente sí se nos hace un poco malo el hecho de que no nos hayan dejado pasar. Lo único que nosotros buscamos es el hecho de traerles la información más nueva, pero pues bueno, esperemos que con esta pequeña de cápsula que estamos haciendo, con la poca información que tenemos del Estadio, pues ustedes también se puedan servir, se puedan sentir bien de que pues hicimos el intento por traerles una muy buena cápsula sobre esta hermosura que tenemos aquí atrás, que esperemos ya muy pronto pueda estar terminada. Las Calpecas hoy, vamos coyotes, seremos campeones, vengo a alentarte con valor. Vamos coyotes, desde el Clauícone, vengo a dejar el corazón. Vengo a dejar el corazón, las Calpecas hoy. Las Calpecas hoy, como el volcán de la Malintén, con el... Amigos, estamos aquí tomando una rica agüita para refrescar todo el caluroso día que acabamos de tener aquí en el sendero del Coyote. Pero no se despeguen, venimos con nosotros. Las Calpecas hoy, desde la cuna hasta la muerte. Cada partido vengo a verte, eres mi raza, mi pasión. Las Calpecas hoy, nacido para ser valiente. Soy un guerrero descendiente. Soy un mestizo con honor. Amigos, hemos llegado a la parte final del sendero del Coyote. Estamos en el acceso principal de nuestro estadio de la Ricanía, donde hemos vivido varias experiencias. Esperemos que les haya gustado esta cápsula y no se pierdan el programa de Yo Soy Coyote. Las Calpecas hoy, desde la cuna hasta la muerte. Cada partido vengo a verte, eres mi raza, mi pasión. Las Calpecas hoy, nacido para ser valiente. Soy un guerrero descendiente.